Pues lo prometido es deuda, aquí está nuestra aquí te pillo con el gran David Broncano. Haciendo como ya hemos traído o hemos hablado con gente que conoces y tal, me gustaría que te colocases como aficionado o como entendido de baloncesto una escala. Te voy a dar, por ejemplo, tenemos a Coronas, Pepintre y Javier Cansado. Pero de menos a más. No, ¿tú cómo te colocarías? O sea, de ellos... Bueno, pues vamos a ser cansado, cansado sabe. Cansado maneja un poco más. Sí, sí, cansado sabe. Javier Coronas hace que sabe un poquito. Javier Coronas tiene una habilidad para hacer que sabe de todo muy bueno. Siempre te cuenta alguna anécdota, si le hablas de hockey, pues conocía... Tiene registros ahí, utilizables para varios sectores. Sí, entonces si no le das conversación más de dos minutos, dices, hostia, que joder, este tío tiene un background. Te quedas con la baguette. Ahora si rascas... Pepintre, Pepintre puesto de descenso. Sí, Pepintre está por ahí. No, yo creo que... Bueno, no sé si por encima o por debajo de Cansado. Hombre, a mí me gusta mucho el baloncesto. Me puedo poner con Cansado, yo creo. Sí, con Keké, por ejemplo. Sí, con Keké también. Igual Liga Endesa él maneja un poco más, porque yo siempre he tirado un poco más en NBA. Pero sí, como Keké. Igual he ido con él varias veces a ver algún partido y tal. Sí, sí, Keké... Keké un poco del estudiante, sí. Yo también no tengo un equipo, no soy súper ultra de tal, pero sí que tiraría por el estudiante. Y tengo... Bueno, que estuvo aquí, claro, de verdad. He ido... No sé cuántas veces habrá ganado el estúbal Madrid en los últimos 10 años, pero igual 3. Pues os juro que es verdad que los 3 partidos que he ido... No es que haya ido a otros incluido esos. He ido a ver el estudiante 3 veces en 10 años contra el Madrid y ha sido las 3 veces que han ganado. O sea, si han ganado 3 o 4, he ido... O sea, de una casualidad... Pues igual creo que juegan este fin de semana... Porque hay liga en 3 semanas... No, 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 pero juegan con el Madrid. Con el Madrid he jugado, no, no. Pero hay un estudiante, es Barça... Pero ese terreno ya no lo manejo. O sea, ahí ya no... Ya, pero es que la situación es grave. O sea, que están a punto de bajar. O sea, a ver si... Oye, ¿y jugando? ¿Has jugado con Keké o contra Keké? Con Keké jugamos una vez. Una vez jugamos un 2 contra 2. Coronas, Dani, Rovira, Keké y yo. Yo iba con Coronas. Lógicamente no empezaste tú a elegir, ¿no? No. No, 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 no. Fue un poco... Lo hicimos así un poco a ojo. Y Coronas, aun teniendo un cuerpo muy apto para el bloqueo, ni siquiera eso. Yo le decía, hostia, bloqueame un poco aquí tal. Y se ponía donde no era. Nada, los rebotes sí le caían a la mano bien, si no, no. Es curioso, el mundo de los cómicos, nosotros el baloncesto, como que, no sé, la sensación, nosotros cuando ya vamos y tal, como que hay un buen porcentaje. Hay una afición. Sí, ahí es verdad, joder. Luego está toda la parte esa de Raúl, Cimas y Julián y tal, que a su vez se relacionan con Rudy y con tal, o sea que... Sí, sí. Bueno, porque la comedia también moderna es muy americana, ¿no? En ese sentido, a lo mejor la influencia del baloncesto americano, el monólogo y todo eso, por ahí pues simplemente haya un vínculo, ¿no? Una conexión. Sí, es posible. A mí siempre me ha gustado, la verdad. He jugado tú, de chaval en mi poli y tal, jugábamos, aunque yo jugaba a fútbol más en serio y tal, y luego a tenis, a baloncesto nunca he jugado en plan en serio, pero siempre he jugado mucho y me encanta. Y ahora, por ejemplo, he hecho mucho de menos jugar porque jugaba pachangas con mis amigos y aquí nunca he tenido grupos con los que jugar amistosos. Pero me encantaba. O sea, me pasaba jugando... ¿Y cómo eras? Es como, puedes hacernos un paralelismo con algún jugador que conozcamos, tu estilo... Base, base ofensivo. Base ofensivo. Base ofensivo. Muy NBA, ¿no? Sí, pass first. ¿Sí? ¿Pass first? Sí. Más pasador que anotador. ¿Ah, sí? Bueno. Sí, sí. Pero bueno, con buena técnica de balón, buen bote. Ya, claro, decir que eres más ofensivo que defensivo y que no eres anotador... Claro, ahí... Ya nos quedamos... Dejas pocas posibilidades. Bueno, hombre, pero ¿por qué? Nos quedamos casi en un riquirrubio, ¿eh? O sea... Un poco riquirrubio. Un poco riquirrubio, sí. Pero es buen defensor, riquirrubio. Yo no. Un recuperador de balones. Pero bueno, por eso estoy aquí y no en Minnesota. Tú... Te levantas un día, te vas al espejo... 24 horas y... Un baloncestista, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Uf, es difícil, ¿eh? Igual... Igual Novitski. ¿Nos ha sorprendido este... Sí, 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 sí. Sí. Tendrías que tener el espejo bien alto, ¿no? No, me gustaría Novitski, sí. Porque por la soltura. O sea, no sé, me gustaría... Porque le veo todo como muy sencillo, o sea... Muy natural, sí. Muy natural. Se da poca importancia. Se da poca importancia, es verdad. Es lo grande que ha sido. Y esto es lo que siempre pasa, que cuando uno se da poca importancia, a los demás también le dan menos. Claro, claro. Novitski está muy valorado, pero creo que incluso un pelín infravalorado para los... Sí, 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 sí. Es una cosa... Es impresionante que todavía que está... Sí que es verdad que está ya casi para vestir Santos. Sí, pero... Sí, no, no, pero que es impresionante que es que juega... O sea, físicamente está muy castigado y tal, y aún así... Pero sigue metiendo 20 con la gorra. Sí, sí. Yo sí, igual Novitski. Sí, es buena... Además, es un... Creo que le va... Le va a la fiesta. Sí, es un cachundo, parece. Le va a la fiesta y... En fin, cuando va con la selección alemana, ahí... Y se junta con sus amiguitos españoles, suelen pasar cosas. Y hombre, y Liga Endesa igual... Navarro, que es un poco también ese mismo rollo, también esa... Bueno, ese flow, ¿no? Sí. Pero sí, yo creo que Novitski para un día, sí. Tú, Daimiel, no te has preguntado, ya que estamos... Yo, Danny Rodman. Hombre... Pues no me esperaba eso tampoco, ¿no? Danny Rodman, sí, para 24 horas, Danny Rodman. Sí. No creo que fuera tan torpe de morirme en esas 24 horas, cosa que no ha hecho él. No ha sido capaz, por mucho que lo ha intentado. Ah, pero o sea, tiras ya por él como persona en general. Claro, son 24 horas, ¿no? Lo que te dan de... Claro. Pero estás... Ah, bueno, vale, vale. Se entiende que juegas un partido ese día. Claro, sí, o sea, que son 24 horas. El Danny Rodman del mismo año de Jordan. Un partido, claro, claro. Tú dices un partido y un entrenamiento, pongamos... Sí, lo que te dé tiempo en 24 horas. Pero eso estás a un paso de decirle a Marodón. O sea... Claro, si ya entramos por ese camino... Sí, es verdad, es verdad. Pero peor rollo, Odón, más Rodman. Sí, lo veo más listo, más vivo. Sí, Odón, dentro del mismo género, Odón es más oscuro, hay más sordidez ahí. Sí, sí, sí. Lo pasa peor, Odón. Lo pasa peor. No, además, sí. Y de la actualidad de Liga Endesa, de lo que sigas, ¿qué te gusta? Yo que sé, ¿el Barça, el Madrid, la valencia laboral? Claro, excluyendo estudiantes ahora que, bueno, pues no hay... Vamos a ver. Me gusta mucho más el Barça que el Madrid, sí, sí. Yo por paralelismo... A ver, pero te gusta el Barça porque tú eres más culé que... Yo soy del Atleti, en fútbol. Vale, bien. Entonces, como en baloncesto no tengo un equipo puro, el estudiante en ese caso, pero no soy un superaficionado, el Barça siempre me ha gustado. Sí, el Barça siempre me ha gustado. ¿Pero te gusta la camiseta o te gusta... Porque aquí tenemos debates, o sea, ¿te gusta verles jugar? Sí, siempre me ha gustado el Barça. Pero aún así, el equipo con el que más afición he tenido era la época del Tau, de hace 8 o 10 años. Sí, sí, con Calderón, Escolas... Vene... Eso creo que es la época que más he apoyado un equipo, o sea, lleva como con el Tau a muerte. Ahora he perdido un poco de esa fuerza y ahora sí, el Barça me gusta. Hombre, el Madrid me cuesta identificarme, pero han tenido que el año pasado, la verdad es que daba gusto verlos. Pero hay gente del Atlético de Madrid de fútbol y del Madrid de baloncesto. Sigue habiendo... Sí, claro, es que la gente del Atlético de Madrid es que tiene que elegir. Yo recuerdo cuando me encontré, la primera vez que me encontré con... ¿Cómo era la combinación? Es que era una combinación rara, era de un sitio donde no tenían... Ah, bueno, gente del Juventud creo que era. Entonces tenían que elegirán del Juventud y catalanes y tenían que elegir... Y resulta que eran del Madrid y tal, porque como que el Juventud y el Barça no se podían ver, en fin, y esto suena un poquito así. Sí, 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 porque la gente que no es muy de un equipo de por sí, sino que como una traslación de sus otras aficiones de tal cuesta un poco. Pero sí, la verdad es que el Barça siempre me ha caído bien, en general en todos los deportes, incluso yo el Barça del Hockey, el Barça del Hockey y el Barça de Waterpolo me gusta. Bueno, no sé, hay otros que... ¿No? Tú has nombrado, por ejemplo, Marc Gasol. Tampoco, ¿no? Siempre eres más de Pau que de Marc, ¿no? Sí, yo creo que Marc Gasol, no, a ver. Yo también, sí, hombre, claro. Queremos que venga algún día Marc, entonces todo lo que diga... No, pero es que no es una ofensa, o sea, hombre, es que, joder, es ya una cosa ya de... No, lo que nos pasa es que queremos que todos los españoles que van a la NBA sean All-Star, campeones y que sean... Claro, y los equipos de la NBA tienen un noveno jugador, décimo jugador, también puede haber españoles. A mí me parece que Pau, y lo he dicho... Tiene algo que no tiene Marc, o sea, tiene una capacidad de liderazgo y de influencia en sus compañeros tremendo. O sea, a Pau es que llevamos muchos años dominando el gran Pau, es que te domina el partido de arriba, abajo, atrás, adelante, psicológicamente, tal y mal. Es un monstruo. Y eso, Marc, siendo la polla, perdón, siendo la bomba, o sea, pero no llegas a ese nivel. Hombre, y luego, aparte de eso, nosotros que creo, los que somos unos estetas, que creo que aquí los tres somos un poco, Pau es un poco más, bueno, un poco más estilista. Sí, sí. Más refinado. Más refinado. Más refinado. Más refinado. Más refinado. Más refinado. Más refinado.